A las 8, temprano cuando es fresco, ya no se puede regar a las 12 de la tarde, es demasiado caldo. Me llamo Rosén Quique y soy ecóloga y vine a hacer un proyecto de huerto escolar en la escuela Teohilo Acebo. Vengo de una organización que se llama Los Campesinos de Mañana, es una asociación civil francesa. Entonces ahí bajamos unos recursos de instituciones gubernamentales de Francia y una empresa también que me apoyó para este proyecto. Promover la agricultura orgánica, la agricultura de autoconsumo y también promover la alimentación sana. Que ahí vemos que se comía mucha chatara ahí en la hora de recreo, pues estamos intentando de inculcar la buena alimentación. Bueno, primeramente este es un proyecto muy importante porque es referente a lo que es la naturaleza, el medio ambiente. Aquí nosotros le enseñamos a nuestros alumnos cómo es el proceso de cultivo, cómo va desarrollándose, tanto ellos cómo fueron sembrando, cómo es el cuidado, cuál es todo el procedimiento que lleva para que una plantita nazca, para que tenga vida. Entonces todos los días los niños, ellos vienen a regar sus huertos, ellos sembraron con sus propias manos, ellos elaboraron su huerto. O sea, todo este proceso es muy importante para ellos porque valora nuestra naturaleza. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Sembrando. Estoy sembrando. ¿Para qué semilla es? He aprendido que tengo que sembrar para que crezcan las plantitas y que nos proteja la naturaleza. Eso es lo que aprendí. Primero empezamos a escarbar, ya escarbamos, metimos la semillita, de ahí metimos la tierra, de ahí juntamos toda la tierra en fila y empezamos a poner los ladrillos. Curritas son una técnica de así cama de cultivo un poco con tierra, 50, 30 centímetros de tierra y ahí sembramos semillas de plantas regionales, maíz, frijol, calabaza un poquito pero no es mucho para que se extiende demasiado, chipilín y unas plantas medicinales. Pues es el principal, es cómo van a comer ellos más adelante, es saber producir su propio alimento. Pues no, pues espero que todas las escuelas un día van a tener su huerto de escuela porque es una herramienta de verdad muy eficiente para concientizar los niños al medio ambiente.